Chignahuapan cuenta con distintos atractivos turísticos que realzan su belleza natural y artística en nuestro municipio. Uno de estos símbolos representativos es nuestra parroquia de Santiago Apóstol. En honor a ella, le presentamos la siguiente nota. La parroquia de Santiago Apóstol es un estilo barroco indígena también conocido como titiqui y su construcción finalizó en el año de 1752 bajo la dirección de la Orden de los Franciscanos. Su fachada llama mucho la atención por ser muy colorida, ornamental y además cuenta con algunos símbolos aztecas entre los cuales se destaca Tlaloc y Quilzacó. Asimismo, en ellas se destacan las diferentes figuras de frutas y querubines, por la que la hace muy vistosa y colorida, combinando a la perfección con los jardines del parque y del kiosco, aunado a ello con una sucesión de imágenes extrañamente proporcionadas con expresiones rayadas en lo burdo, sostenidas entre cuernos de la abundancia y un auténtico verde de frutas y hojas que decoran capitales y columnas. El efecto es realmente asombroso. La portada está presidida por la imagen de Santiago Apóstol, el santo patrono de esta parroquia. En la torre de la derecha se encuentra el primer reloj elaborado por la famosa fábrica Centenario de Sagatlán y en el interior de la iglesia guarda sobre un altar neoclásico, la Virgen de la Asunción. Está acompañado por un par de retablos barrocos a los lados dedicados al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Concepción. Este año se llevó a cabo un proyecto de iluminación de la parroquia, dándole una visión un poco más extensa a este hermoso monumento que ha identificado a nuestra comunidad Chignahuapens. Asimismo te invitamos a compartir todo tipo de información acerca de nuestro bello municipio. No olvides, todos unidos por una ciudad mejor.